Hola, hoy les traigo un tema súper interesante y es la reserva de gasolina de un vehículo económico en Nicaragua. Ok, este es un Chevrolet Spark año 2015 y les voy a contar lo siguiente. Ok, anduve haciendo unos mandados visitando unos amigos y se me olvidó llenar combustible. Entonces llegué a la casa de mi amigo en las afueras de Managua y cuando lo enciendo a los pocos metros me encendió la luz, el testigo como se le conoce también de la reserva de combustible. Pero es primera vez que me pasa. Miro que el marcador me dice que me quedan para llegar a una estación de combustible 61 kilómetros. La otra vez hicimos o la vez pasada hicimos un video recomendando el Chevrolet Spark por la gran economía, el desempeño que tiene tanto en la ciudad como en la carretera. Hoy vamos a movernos y vamos a comprobar si este tacómetro digital es cierto, si en realidad la reserva de este vehículo son alrededor de 61 kilómetros. Esto es fabuloso porque si usted viene de carretera más allá y tiene que llegar hasta la gasolinera más cercana que es en el zoológico, pues es perfecto, se puede desplazar sin ningún problema. Este vehículo, aunque usted no lo crea, como dice el dicho, hace alrededor de entre 60 hasta 65 o 70 kilómetros por galón en carretera abierta. Lo hemos comprobado en la ciudad y rinde 60 kilómetros con aire. Es un vehículo con casi 39 mil kilómetros año 2015 y estoy asombrado de que invertir en la marca Chevrolet en estos motores es bastante bueno. En el tema anterior de hoy domingo 19 hablamos de cómo enviar un vehículo de Estados Unidos a Nicaragua, pero al final, si usted está allá, pues sale barato comprarlo porque ya sabe dónde están los dealers, qué dealer ofrece en vehículos en excelente estado. Si usted viaja a Nicaragua, pues usted está llegando a comprar a un dealer que no conoce muchas veces sale más rentable por la garantía comprar un vehículo en Nicaragua y les voy a dar las razones. Una de estas razones es que usted lo compra si le dan un mes de garantía o dos meses, pues tiene dos meses para probarlo sobre motor y caja. Y si hemos visto de que tiene alrededor de 60 kilómetros, ya recorrimos alrededor de dos kilómetros y no se nos ha pagado el vehículo. Como les decíamos, tienen que saber que comprar un vehículo económico, un vehículo pequeño ayuda bastante a hacer economía en la vivienda. ¿Por qué? Si lo compra entre la mamá, el esposo y el hijo, cuando ustedes salgan al trabajo y el muchacho, tal vez o la muchacha van a la universidad, pues es multiuso. Con esto de la pandemia se ahorran de andar en taxi, en bus y todo es de organizarse. No es ninguna recomendación que le esté haciendo a la marca Chevrolet, sino que les estoy mostrando lo excelente que tiene una reserva alta. Pues les podemos decir hasta 60 kilómetros de para poder moverse a una gasolinera. Pero no es recomendable y les voy a decir por qué la bomba se puede calentar y se pueden dañar componentes. Así que siempre los invito a andar el tanque, si es posible, arriba de medio tanque y solo andar rellenando. Vamos a la carretera abierta y tenemos una reserva de 60 kilómetros, así que podemos movernos desde cerca de Matiare hasta lo que es Managua. Ya saben, es un vehículo que hace hasta 60 kilómetros por galón en Managua con aire y en carretera abierta nos ha dado hasta 70 kilómetros por galón. Esto nos permite movernos fácilmente, así que es muy, muy bueno darles a conocer qué saber comprar. Y una de las secciones que les traigo es esta, qué beneficios tienen los tipos de vehículos en Nicaragua. Este vehículo año 2015 puede andar entre 5 mil, 5 mil, 600 hasta 6 mil dólares. Va a depender del kilometraje, pues y el estado mecánico y la pintura. Así que les invito a compartir el video a las personas que quieren comprar carro en el extranjero para que lo compren, conozcan este tipo de vehículos. Son vehículos pequeños, compactos. Espero sus comentarios, preguntas, opiniones. Y les invito a suscribirse y activar la campanita. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!